Muy buenas a todos, vengo muy contento porque atención, atención, ya mismo se ponen a la venta las entradas de Eurovisión 2020. Y justamente esta mañana nos hemos levantado con esta noticia y estoy un poco nervioso, con locura máxima, porque el próximo día jueves 12 de diciembre podremos comprar, tenemos la posibilidad de comprar esas primeras entradas a las 12 del mediodía. Y en este caso se podrán comprar las entradas desde la web oficial de Eurovisión.tv, como digo, el día 12 de diciembre, jueves de la semana que viene, a partir de las 12 de la mañana, hora central europea, es decir, si soy de Canarias o de Reino Unido o de Portugal, pues sería a partir de las 11. Pero básicamente a las 12, hora central europea, tenemos que estar ahí todo el mundo pegado al ordenador si queremos conseguir nuestra entrada. Se podrá comprar un máximo de 4 entradas por persona a la vez, es decir, si tú entras, puedes comprar a la misma vez solamente 4 como máximo, porque evidentemente no puedes comprar unas del tirón, que bueno, aquí después hay muchas casas de reventa que hacen chanchullo y cosas de esas, esperemos que este año no sea así, a ver cómo ocurre la cosa. También hay que informar que la primera tanda va a tener un descuento en las semifinales de 5€, es decir, que para la siguiente estanda, la segunda y la tercera, que serían a finales de enero y en marzo, costarían 5€ más las entradas de las semifinales. Si las compras en la primera, pues son 5€ menos, pero bueno, que también hay que tener suerte. Se puede pagar, pues de forma, pues por Paypal, por tarjeta de crédito, por diferentes formas de pago, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora a lo gordo, al precio, lo que nos toca. En este caso, yo particularmente tengo que decir, no me parecen unos precios excesivamente caros, no son baratos, evidentemente no lo son, pero para el país que es, no me parece una cosa excesivamente cara. Sí que es cierto que los precios, no hay tanta variedad de precios como por ejemplo en Lisboa, que sí que es cierto que había mucha variedad, había precios un poco caros, pero en general todos eran relativamente asequibles. No ocurrió así en Tel Aviv, que eso era una locura los precios. En el caso de la gran final, que es donde a mí me gustaría ir, evidentemente, la gran final en directo, pues el precio más caro sería en primera línea, en primera, digamos, lo que es el primer, dentro del estadio, digamos, el primer balcón, por así decirlo, 248 euros. Sería en la segunda, en el segundo balcón sería 198, después en el área de limitación de visión, es decir, que no lo verías bien el escenario o lo que fuera, 88 euros, y después el pack accesible, pues sería 128 euros. Lo que pasa es que en la parte de pie, es decir, en la zona donde está el público de pie al lado del escenario, no han puesto precio porque pone las siglas NA. Así que no sé si lo darán más adelante o todavía no han calculado muy bien, pero no sabemos todavía el precio. En el caso de las semifinales, sería un poquito más barato, sería en la primera línea, en el primer balcón serían 158 euros, en el segundo serían 118, en la zona de visión limitada sería 68 euros, y en la zona más accesible sería 118 euros. Ya después tenemos el Yuri y el Family, que son precios mucho más baratos, que van pues desde los 100 euros hasta los 20 y pico, de cinco euros, depende de cuál coja. Son ensayos, el Yuri ya sabemos que es un ensayo en el que vota el jurado, es un ensayo que se hace el día antes de cada evento, la misma tarde, es decir, la misma noche, perdón, el mismo horario, es decir, pues si la semifinal son martes y jueves, pues ese evento sería lunes y miércoles a la misma hora, es decir, a las nueve de la noche. Y el Yuri, perdón, de la gran final sería el sábado por la noche. Y después el Family Show es el ensayo general que se hace el mismo día del evento, pero por la mañana. Es decir, sería martes, jueves y sábado, pero en horario de mañana. Yo la verdad que veo precios relativamente aceptables, no son baratitos evidentemente, pero para el país que lo que se ofrece, y tal como están tratando este año el festival, que va a ser una cosa bastante bien montada, yo lo veo relativamente razonable, no digo que sea una cosa baratura, que me vuelvo loco, pero sí que es cierto que está bien, ya depende también de la economía de cada uno, esto hay que añadirlo, obviamente, el desplazamiento, el alojamiento, bueno, hay que tener una cartera un poquito en condiciones, una hucha bien guardada, para poder ir de forma solvente al festival, si quieres pasarlo bien, pero bueno, eso ya lo sabíamos de antemano. Así que nada más, si van saliendo más noticias, van saliendo algunas cositas más sobre las entradas, pues a ver un nuevo vídeo, este simplemente es informativo, y me gustaría saber qué pensáis sobre los precios, creéis que está bien, que es demasiado caro, tenéis pensado ir, qué vais a hacer para poder conseguir entradas, ya sabéis, el próximo jueves, día 12 de diciembre, a las 12 del mediodía, se podrán comprar las entradas. Nada más, todo lo que queráis lo podéis comentar, si os gusta el video, podéis darle like, y suscribiros al canal, nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias!